Bueno, pues, usted puede observar, ya solo prácticamente se quedaron los senadores de la oposición. Ahí están a un lado de los manifestantes. Realizan exhortos, portan banderas. Y bueno, esperemos, vamos a ver qué va a ocurrir. Ya que tomaron la tribuna, ve a algunas personas ahí sentadas. Y vamos contigo, Lupita, te escuchamos. Así es, Santos. Bueno, pues, lo que pueden ver es a los elementos de seguridad que ahora los ves ahora reunidos en la parte alta de este salón de sesiones. No pudieron hacer mucho ante la multitud, la centena de jóvenes que de manera violenta ingresaron, violenta porque utilizaron unos tubos de metal para poder abrir esta puerta de este recinto. Algunos jóvenes, pues, están arriba de las curules, como esta joven con su tambor. Otros más están, pues, gritando con figlas. Algunas otras personas están tratando de contener a los manifestantes. Protección civil del Senado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no pudieron, no pudieron contenerlos? No, no pueden hablar la gente de protección civil, están, pues, aturdidos, impresionados, porque este es un recinto federal al que se debe respetar, y no se hizo este día. Entraron de manera violenta. Y ustedes los pueden ver sentados en la parte alta del presidio, estos jóvenes. Hay un elemento de seguridad que resultó, me comentan que tuvo un golpe en el pecho, al momento en que se abrió la puerta, este joven recibió el golpe. Por eso lo veíamos que tenía un dolor en el pecho. Bien, Lupita. Y eso es lo que sucedió. Vamos a regresar contigo. Gracias. Gracias, Lupita. Vamos a regresar contigo. Gracias.